Ahora vemos el cambio rotundo y total, que ahora este parque se convertirá en uno de los mejores parques infantiles del centro del país. Vean, imagínense en esto. Por eso yo quiero que se den un aplauso ustedes mismos latacungueños, que nos estamos orgullosos con esta recreatividad que les estamos dando poco a poco. Yo quiero esta mañana decirles a los compañeros concejales, gracias, esta es la labor de todos, esta no es la labor del alcalde, sin ustedes no podríamos aprobar los presupuestos. Con el deseo de que esta obra la cuiden todos, la cuidemos todos. Esta obra no es del alcalde ni de los concejales, esta obra no es del municipio, esta obra es de los latacungueños y latacungueñas, y por lo tanto el alcalde invita primero a unirnos y segundo a conservar, porque es el dinero de todos nosotros. Muchas gracias. El barrio Nacocha, siempre a la vanguardia con todos los latacungueños, damos la bienvenida a todos los vecinos del barrio Nacocha, propios y extraños. Invitamos a la vez, tanto con autoridades, a cuidar de esta emblemática y hermosa obra. Estimado señor alcalde, Dios le pague, muchas gracias por esta obra que es para los niños, que es el futuro de nuestra ciudad, de la patria y del mundo. El día de hoy se hace realidad esta inauguración tan esperada por los latacungueños, esperando de que esta obra se entregue a la ciudadanía, y de la misma manera también el compromiso de esta inversión que han hecho los latacungueños, se cuiden, se mantenga por largo tiempo, ya que esto servirá para generaciones que venideras y lo sepan utilizar de buena manera. ¿Cuál fue la razón en sí para haberse alargado tanto para ya estar concluido? Bueno, yo sí podría mencionar, lastimosamente aquí existían árboles que tenían ya su edad, uno de ellos inclusive en plena construcción del parque se cayó, y esto corría el riesgo de que otros árboles de la misma edad corran el mismo riesgo, y por eso se hizo el trámite a la Dirección de Medio Ambiente, para poder hacer el tumbar esos árboles que tenían la misma edad y el riesgo que tenían. Y ahora, gracias a Dios, se consiguió y por eso se hizo tanto la espera de esta obra, para que hoy en día los latacungueños disfrutemos de otra área verde más. Sabemos que en la ciudad de Latacunga faltan espacios recreativos para niños, para los jóvenes, de tal manera que el momento en que nosotros somos parte de la inauguración de una obra como esta, pues nos sentimos muy satisfechos, es un parque en donde los niños van a poder venir a divertirse sanamente. Ahora, hay que pedir a la ciudadanía que se apropien del espacio y que lo cuiden, porque desgraciadamente vemos algunas obras grandes o pequeñas que se han hecho, que se destruyen personas no sé con qué interés lo destruyen. Entonces, el asunto es pedirle a la ciudadanía que visite el parque y que lo cuiden. Entonces, nosotros en calidad de concejales nos sentimos muy satisfechos, es un parque muy bonito y que está a disposición de la juventud.